Vecino, trae tu rollo. La vecina Yubet Gómez, desde el municipio Huaycaipuro de Miranda, nos hace la siguiente consulta. Nos dice que en asamblea de propietarios se tomó la decisión de elegir una junta de condominio bajo la figura de autogestión, pero nos añade que es autogestión con administrador externo. Nos gustaría ampliar un poquito más este concepto. Entonces, la pregunta de ella es cómo estaría estructurada la junta de condominio en este caso, y añade dos inquietudes más. ¿Cuáles serían los cargos de los miembros de la junta de condominio bajo la figura de autogestión? Y si un miembro de la junta de condominio, perdón, un vecino fuera del país puede ser miembro de la junta de condominio. Este caso fue esta mañana tocado por la doctora Yelice Cortés. Nos vamos a permitir enviarle también, además de esta respuesta, el audio muy bien logrado de la doctora Cortés al respecto. Porque siento que hay una gran confusión con esto de la autogestión con administrador externo. Creo que la junta de condominio cumple sus funciones y están específicas, especificadas en los artículos 18 y 19, y el administrador a su vez la tiene muy bien definida en el artículo 20. Todos los administradores deben ser externos, no forman parte de estos procesos internos de gestión de la junta de condominio. Y los cargos que ocupan dentro de la junta de condominio, le invitamos a revisar su documento de condominio o su reglamento para saber si establece algunos cargos particulares. Porque la ley solamente nos habla que dentro del seno de la junta de condominio debe elegirse un presidente. La ley no establece otros cargos adicionales, pero atendiendo a lo que diga su reglamentación interna, pues debe enseñarse por ella. Yo me permitiría agregar, Tibaire, para la orientación de nuestra vecina, que la usanza, la experiencia comunitaria de participación ciudadana en el país nos lleva a tres cargos fundamentales, y por eso probablemente la ley habla de tres principales. El presidente, el secretario y el tesorero. Son estas las tres funciones básicas de cualquier asociación civil, de una fundación, incluso si usted quiere llevarlo al mundo empresarial, al mundo del comercio, pues en una asamblea de accionistas debe haber un presidente, un secretario que lleva las actas, que se encarga de las convocatorias, de la cartelera, en el caso de un condominio, y un tesorero que es el enlace con la empresa, el supervisor directo de la empresa administradora, y también que se encarga de la relación laboral, y ese tesorero está también muy pendiente si tiene ingresos propios, la junta de condominio, producto del uso del salón de fiesta, o una cuota extraordinaria que la lleve adelante. Esas son las tres funciones elementales, fundamentales, de los tres miembros de una junta de condominio. Y sí se puede ser miembro de la junta de condominio y no estar residenciado, no digo en Venezuela, no digo en la misma ciudad, en el mismo edificio, porque puede haber un miembro, un copropietario, que vive en la misma ciudad, pero que no vive, no está residenciado en el edificio, y él es miembro de la junta de condominio, o puede estar residenciado en otra ciudad, o puede estar residenciado en Madrid, en Panamá, o en Buenos Aires. Eso no hay, no hay una, hoy en día, ya no hay una limitación para ello, porque los miembros de la junta van a estar muy en contacto cotidiano, vía WhatsApp, lo que no puede hacer uno que está en el exterior, que es recibir a un proveedor que va a las 11 de la mañana, lo puede hacer otro vecino, lo puede hacer otro miembro de la junta, pero su criterio, su capital relacional, su experiencia, no puede hacerse a un lado, y en todo caso lo que importa es que la comunidad vote por él. O sea, ¿quién debe conformar la junta? Aquellas personas que son favorecidas por la voluntad de los copropietarios. Así que si los vecinos confían, yo lo he comentado en varias circunstancias, tengo un gran amigo que vive en Bogotá, y sus vecinos, de hace tres o cuatro años, todos los años hacen asamblea, le hacen vía Zoom, y lo reeligen como presidente de la junta de condominio, y ha tenido una gestión extraordinaria, simplemente porque ellos están muy pendientes, están muy en sintonía, él tiene un gran ascendente sobre la vida de la comunidad, de los vecinos, es muy respetado, y entonces llevan bien su junta de condominio, y simplemente la persona está residenciada en otro país, y eso no ha sido un obstáculo para el mejor desempeño. Así damos respuesta entonces a nuestra vecina, Norelvi, quien nos escribe al servicio de atención pública y gratuita en miscondominios.com. ¡Gracias!